Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca, que siendo tan niña me enseñó a pecar. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Cuando sufres, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.